Desde era pequeño me han encantado las cosas del pasado. También era pequeño me han gustado armas de fuego. Lo que me prende combina dos de estas pasiones. Lo que me prende es el secreto de las armas de avancarga. Un fusil de avancarga es uno que es cargado por la boca del fusil. Yo he estado disparando fusiles de avancarga por cuatro años, pero mi amor para las se remonta a cuando era seis. Mi padre y yo estuvimos visitando sus tíos y en su pared cogaba un rifle muy especial. Me interesó porque fue muy largo y muy viejo. Esto fue el rifle del abuelo de mi abuelo. Hubiera estado hecho antes de la guerra entre los estados. Me encanta tanto. Desde ese momento las armas de avancarga me han prendido. Pero fue un problema. Aunque mi familia tiene muchos armas de fuego y yo crecí disparando a menudo, no usábamos ningunos rifles, escopetas o pistolas de avancarga. El rifle viejo de mi ancestor es demasiado antiguo para usar. Por más del tiempo cuando era un niño, pude disparar solo las armas modernas. Me gustan usarlas, pero todavía yo quería un rifle del tipo tradicional. Yo leía cualquier libro acerca de los fusiles de avancarga. De libros como estos, aprendí mucho acerca de cómo se operaban los fusiles en el pasado y cómo alguien podría dispararlos hoy también. Aunque yo supe que yo quise un rifle de avancarga tradicional, mi papá no me compraba uno, porque él dijo que fuera demasiado difícil para operar. Por eso, yo tenía que esperar hasta pude comprar uno con mi dinero propio. Finalmente, después de conseguir un trabajo y ahorrar mi dinero, yo encontré que compré mi primer rifle tradicional cuando tuve 16 años. Todavía lo tengo. Por usando este rifle, he aprendido mucho de los fusiles de avancarga. Por ejemplo, cómo cargar, respirar y limpiar. Fue tan divertido, yo he comprado tres más fusiles de avancarga tradicionales y mi padre ha cambiado sus opiniones y compro un rifle tradicional para él también. Muchos de mis amigos me han pedido, ¿Por qué te gustan fusiles adecuados? ¿No son muy problemáticos para usar? Yo contesto, no son problemáticos si sabes qué hacer. Ellos dicen, pero tomar mucho tiempo a usar y limpiar, ¿no? Y yo digo, sí, pero eso no me importa. Les digo, es un trabajo del amor. Disfruto el ritmo lento. Me gustó que tenga más invertido en cada tiro. Hay algo simpático en las nubes del humo del fuego negro. También es un parte de nuestra historia. Entonces, yo permito que ellos traten desforando mi fusil de avancarga. Y usualmente, les gustan. Quizás un día más personas habrán llegado enterazados con las armas de fuego de avancarga. Son muy divertidos para desforar, usar, para cazarlo y coleccionar. No necesita nadie un rifle moderno con un mira telescópica para cazar los venados y otros animales. ¿Dónde está el reto en eso? Fusiles de avancarga nos permiten apreciar más que nuestros ancestores hacían para cazar su comida. Y también nos permiten regresar a un tiempo más simple. Eso es lo que me prende. Por eso, yo continuaré a usar mis fusiles anticuados. Y continuaré los disfrutando. No. No.